¿Qué computador pedí? Un atache, plomo, al colegio iba a jugar. Y Tomás representa el sentir de los niños que recibieron un premio por sus buenas notas. Fueron beneficiados con el programa Yo Elijo Mi PC que desde el año 2008 ha entregado cerca de 270.000 computadores a estudiantes de nuestro país. Quisimos que tuvieran la oportunidad de tener un reconocimiento público al esfuerzo y al trabajo porque este al final es un premio al mérito. Y por lo tanto decidimos hacerlo acá en la gobernación de Linares un poco pensando en descentralizar dentro de la región. Esta entrega corresponde a los alumnos rezagados quienes por ABC motivo no pudieron asistir a la actividad oficial. Porque lo necesitaba para hacer trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque es bonito y me gusta tener computadores. En esta oportunidad 24 alumnos recibieron estos notebooks que ellos mismos escogieron entre las seis opciones disponibles que incluían marcas y modelos. Programa que se realiza anualmente y que se puede volver a postular el año que viene. Los niños que participan del programa Yo Elijo Mi PC son dos más importantes. Uno es que entre cuarto básico y quinto básico tienen que tener un promedio de al menos 5,85. Y el otro requisito es que tengan una ficha de protección social baja. Una buena oportunidad para que aquellos alumnos que destacan por sus notas puedan recibir este premio al mérito y de paso facilitar su vida estudiantil. Gracias. Gracias. Gracias.